Mis amigos, ¿cómo están? Un gusto y un placer en poderlos saludar. Estamos de nueva cuenta con un nuevo videoblog informativo con información referente a Selección Nacional. Bueno, gracias a Dios les cuento, pues ya vamos de regreso para Guatemala. La verdad que con sentimientos encontrados, ¿no? Porque obviamente hay que ir con la familia, hay que estar con la familia. Pero también hay que decir que uno se siente bien donde lo quieren. Y la verdad que estar acá en Estados Unidos, en todos los estados donde estuvimos, pues fue fascinante, ¿verdad? El convivir con la gente, el cariño, la atención. La verdad que es sensacional. Pero es momento de regresar y, por supuesto, pues estamos con este videoblog informativo. ¿Sabía usted que el profe Tena ha pedido un refuerzo para Selección Nacional? Un refuerzo fundamental y que creo que está el profe pensando plenamente en armas para poder ganar a El Salvador, a Panamá y que nos vaya bien. Le voy a contar el detalle. Selección Nacional regresó el pasado lunes y es un refuerzo. Y usted se va a sorprender del tipo de refuerzo que ha pedido el profe Tena. Selección Nacional regresa el lunes por la noche, martes reunión con la Federación Nacional de Fútbol. Ya platicamos algo acerca de lo que sucedió con el tema de los partidos. Hemos ido evacuando un poquito de información. Pero esta es una información muy puntual y que creo que tiene razón el profe Tena en pedir este tipo de refuerzo. Se reúnen el martes por la mañana y se habló de todo, ¿verdad? Lo que si el profe dirige a México, ya dio su palabra que no, que se queda con nosotros. Se habló del tema de los partidos, que él quiere dos partidos de preparación en el mes de septiembre y luego en el mes de agosto, perdón, y luego jugar la Liga de Naciones. Pero atención con este refuerzo que ha pedido el profe Tena. Fíjense ustedes que a lo largo de la Copa Oro vimos cómo la Selección Nacional jugaba muy bien, ¿sí? El entendimiento, la calidad de juego, la forma de juego, las transiciones, la velocidad, la intensidad. O sea, uno dice en la conclusión, Guatemala puede jugar a una alta intensidad con una presión, con un estilo de juego que sea de presión, de transiciones rápidas, una alta intensidad. Y hay un común denominador de todo esto, que es el estado de las canchas. Entonces, aquí va uno a algún complejo a entrenar, bueno, los jugadores, no uno, unas canchas de primer nivel. Era una alfombra y todo grama natural y con altas temperaturas acá de 40 grados y no aquella gramía amarilla, ¿no? Verde, verde, verde. Y un tapete para jugar, una cosa sensacional. Y no digamos los campos donde se jugó, que por cierto, el partido de ayer en San Diego de Panamá, Estados Unidos, mala la cancha, mala. Pero por lo menos donde jugó Guatemala, en Florida, en Houston, en New Jersey, en Cincinnati, mis respetos. Una cancha muy buena. Y entonces, el común denominador de ver a la Selección Nacional jugando bien, pues es la cancha también. La parte técnica, la parte física, pero fundamental, la gramía. Pues entonces, el profe Tena, en esta reunión que tuvo y donde se habló de todo, planificación y todo lo que viene para Selección Nacional, pidió un refuerzo y dijo, este refuerzo lo quiero y lo quiero ya. Para que nosotros podamos jugar bien, podamos hacer esto, podamos hacer lo otro, la alta intensidad y nuestro estilo de juego. ¿Qué pidió el profe? ¿Cuál es el refuerzo? Es un refuerzo mexicano que ha pedido el profe Tena. No es jugador, no es delantero, no es defensa, no es portero, no es mediocampista, no es preparador físico, no es preparador de porteros, no es asistente técnico, nada. No sé si jugó fútbol. El profe Tena ha solicitado que la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala pueda traer a Guatemala, se lo voy a decir en palabras chapinas, porque tal vez no es el término, pero es para que nos entendamos o para que yo me pueda dar a entender y que me pueda comprender la idea. El profe Tena pidió que se traiga a Guatemala al jardinero encargado, el jefe de mantenimiento o lo que se quiera, de la cancha de Mazatlán, el Kraken, al encargado de mantenimiento de la cancha, de la gramía, del Kraken. El profe Tena lo conoce, obviamente cuando se jugó allá, pues se pudo dialogar con él, lo pudo conocer o lo conoce desde hace tiempo, la verdad que no sé, esa parte no sé. Pidió al jardinero, al jefe de mantenimiento o al encargado de gramía del estadio, el Kraken. Ustedes dicen, ¿y para qué va a dar una clase sobre gramía o va a ser el próximo motivador? No. El punto oral de esto es que el profe Luis Fernando Tena está preocupado por el tipo de gramilla que tiene el estadio Doroteo Huamuz Flores, que es una cancha que tiene grama alta, que es una cancha que es pesada, es una cancha que no nos permite tener rapidez de juego, y entonces obviamente es un tema que se tiene que evaluar. Entonces cuando el profe Tena pide esto, que se traiga al jardinero o al jefe de mantenimiento del estadio, el Kraken, en Mazatlán, la operación le dice, bueno, está bien, profe, nosotros lo traemos, pero cuénteme cuál es su idea, cuál es su plan, qué es lo que usted quiere. Entonces el profe Tena les dice, lo que quiero es que se pueda remozar la gramía del estadio Doroteo Huamuz Flores. Uf, le dice la gente de la federación, profe, eso está complicado. Bueno, yo eso es lo que necesito, eso es lo que quiero con los jugadores, lo hemos hablado con ellos. ¿Sabe cuál es el tema, profe? Que es una cancha que pertenece a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, no es una cancha privada, no es una cancha nuestra, es un estadio donde practican atletismo, fútbol, de todo, el boxeo, todo, todos. Sí, le digo, bueno, ustedes sabrán qué hacer, eso es lo que necesitamos. Entonces, ya con este input la federación comienza a gestionar todo. Y atención porque este es el plan que tiene la federación. Primero, el estadio pertenece a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Entre la Federación de Fútbol de Guatemala y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, hay una buena relación, hay buen feeling. Entonces, ya están en contacto con ellos, ya están en contacto con ellos para poder hacer la gestión. Pero atención porque hay un tercer involucrado que la federación va a hablar con ellos. Porque este es el tema. Si la cancha, la gramía, es de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, la Confederación es la encargada del mantenimiento y de la instalación, es la dueña del estadio. Porque cuando se juega en el Doroteo, la Confederación alquila la cancha. Entonces, el tema es plantear cómo vamos a quedar con la federación. Porque el plan es el siguiente. La federación y el presidente de la federación, el ingeniero Gerardo Pais, se harán cargo del traslado de traer al jardinero o al jefe de mantenimiento del estadio El Kraken para que venga a revisar la gramía del Doroteo Huamuch y para que él diga qué hay que hacer. Se va a delegar a Germán Giovanni Ruano, el chino ruano, que es el encargado con su empresa del mantenimiento de las canchas del proyecto Ovol o del CAR, el centro de alto rendimiento. Se pone a las órdenes al chino ruano para el jefe de mantenimiento del estadio El Kraken. Pero el tema es el costo. Como es una cancha que es estatal o es de la Confederación, la Confederación tiene que avalar lo que se va a hacer. Puede ser que la Confederación intervenga también en el costo para poder darle la remoción a la gramía. Pero hay un tercer involucrado y que le van a hablar. Si quieren entrar, pues ellos dirán. Y si no, pues van a salir beneficiados. El tercer involucrado es comunicaciones. Comunicaciones con el local, en el Doroteo. Y si remozan esa cancha, pues el beneficiado va a hacer los cremas. Van a tener una cancha de nivel. Entonces la Federación no está viendo si quién le paga, quién le da. Menos el presidente de la Federación, que sabemos cómo se maneja, que si es algo en beneficio, él hace el esfuerzo y lo da, o consigue patrocinadores y se hacen las cosas. Entonces si la Confederación permite la remoción y va a aportar la Confederación, bienvenido sea. La Federación va a poner su parte, el presidente de la Federación va a poner su parte. Y si comunicaciones pone de su parte, económicamente hablando, pues que lo haga. Así que mis amigos, este es el refuerzo de lujo que ha pedido el profetena. Ni más ni menos que al jefe de mantenimiento, al encargado de la gramía del estadio, el Kraken de Mazatlán, para que venga a remozar la cancha del estadio Doroteo Guamuz Flores. La idea es que esto comience de inmediato, ya, para que en Liga de Naciones, el 7 y 10, tengamos una cancha impecable para el juego de selección nacional. Ojalá que den los tiempos y ojalá que la gente apoye. Este es nuestro videoblog informativo acá en Ciudad Deportiva. Recuerdo que si les gusta nuestra información, regálenos un like. Queremos llegar a los 100 mil seguidores en Facebook. Queremos llegar a los 21 mil seguidores en YouTube. Active la campanita en YouTube. Dele like en el Facebook de Ciudad Deportiva. Les mando un gran abrazo. Yo soy Carlos Marín. Feliz de regresar a Guatemala y muy satisfecho de haberle llevado toda la cobertura de la Copa hoy. Cuídense mucho. Gracias.